¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, donde todos moriremos o no. Ya veremos lo que hacemos. ¿Quién es nuestro líder de equipo? Bueno, nos van a violar, pero se va porque me he equivocado y he puesto a todos los pros en el otro equipo. Pero en fin, vamos allá. Vamos, que te has tomado en serio el trabajo de matchmaking. Sí, pero demasiado en serio. Yo iba a decir que te sugería para el puesto, pero ya no. Hombre... No haces trampas viendo que no estoy bien por donde andamos, si no tenemos delay, os meto, eh. Hombre, después de las bolitas dedicatorias que se le enviaron a los que se quedaban con los pesados en la base, me voy a atrever yo a quedarme con el KV, ¿no? Bueno, vamos allá, tensión máxima. Silencio en la sala, ya veis que nadie habla, todo el mundo se concentra. Concentrado como la lejía. Queremos a darle a Lorian, a Ankeron, a Mubatalis. ¡No vale campear, eh! Anda, si llevo oro para Corvo. Eh, pero no me dejéis solo. Ahí tenemos ya la primera pieza a poder ser. ¿Por qué? ¿Y luego no estoy hablando? ¿Cómo que no nos apetece hablar? Ya, entiendo. Pero si no me he caído debajo del agua. Me decía mi madre, papá, eh. No me dejéis solo, guerrillo. Menos mal que viene Bansai a ayudarme. ¿Eh? Nada, que me han dejado por aquí solo un flanco. Menos mal que ha llegado Bansai. No es que te han dejado solo. Es que te has quedado, te has ido tú solo. Batalla estratégica. Ya veis que aquí no se, no se descubra nadie. Ahí tenemos al amigo de la Lorian. Con otro KV, uno del de Enhuta, Mohamuto. Seguido de un Ram 2. He hablado muy pronto, ya Bansai se va. Vale. Lo siento a la Lorian. Lo siento a la Lorian. Vigil. ¡Triendo de un pecado! No, no. Pero he fallado. Pero, 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 pero... ¿Cómo Bansai? ¿Dónde está? No, no, no. No, 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 no. ¡Bansai, escamina! Listo para disparar sobre el objetivo Les hemos dado Hemos perdido el objetivo Le he dado una buena Oh, la lor ya ha caído Estamos rodeados Hay que suicidarse Que no se diga que nos suicidamos Ay, que me muero Toma, con cariño, con amor y con María Oye Que no se diga que Corvo se le mata fácil Es que si no la revientas Vale, otro para la casa Vamos, vamos Que me estoy luciendo, señores Hoy sí que estoy inspirado Hoy me he tomado la pastilla Os he avisado y ahora Pues yo estoy aguantando como un jabato No sé cómo aguantando Ah, pero si esto Hola, hola Ven, que tengo un cariño para aquí Sí, 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 visto, visto, visto Visto con la loria Sí, sí, sí Que no me quepa ninguna Lo he dado una buena, ¿eh? Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Uno más, uno más Uh, vale, 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 vale Con la planta no se vale Que duele más Vale, 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 vale Me muevo, me muevo, me muevo Señoras y señores Las mantas no son cobertores Las mantas no son cobertores Vamos a por blanco, señores Señores Me cago en mi secretario O me matará ella a mí Quedo yo solo Madre mía Sí Madre mía Sí Bueno, patilla que me sale buena No os quejéis, ¿eh? Y fallo Y fallo Y fallo Señoras y señores La partida ha terminado No importa quién ha ganado Bueno Ay, Dios mío Ha estado muy bien Muy entretenida Me ha gustado mucho Sobre todo porque me he cargado a tres Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Una cosita Una cosita Y te puedo decir Que ahora mismo no está lloviendo Y me estoy tomando un burujito Madre de Dios Muy bien Yo voy a hacer mis conclusiones Señoras y señores Porque yo creo que me estáis vacilando Esto ya está muy fuerte A ver Yo creo Yo sospecho Que vosotros habéis llegado Un arreglo con las empresas Que fabrican consola Padre de Dios Aprende Traducido por等一下 Seems Al只有 Descone Cone Cone